Mediante las labores de registro y control desarrolladas por la Policía Nacional, se continúa logrando la recuperación de motocicletas que han sido hurtadas en Ocaña y sus alrededores. En el cumplimiento del plan choque, el que la hace la paga en el municipio de Ocaña, con las diferentes unidades que se desplegan en el municipio con el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, en el barrio La Ondina se logra recuperar una motocicleta, en la cual se encontraba en estado de abandono, se le solicitan antecedentes saliendo como positivo por el delito de hurto. En este momento se hacen las diligencias pertinentes por fiscalía para dar la entrega de esta motocicleta. Esta motocicleta se encontraba reportada en el municipio de Cúcuta, ahí mediante la fiscalía se coordina para hacer la entrega de esta motocicleta. Por parte de los uniformados se continuarán con estos operativos para contrarrestar el delito de hurto de motocicletas en Ocaña.